Música Bienvenidos a Cocinando con Leslie Wood Hola, bienvenido a Cocinando con Leslie Wood Leslie Wood's Kitchen Hoy les invito a hacer una sopa de bok choy Me invito a hacer una sopa de bok choy El ingrediente es, vamos a utilizar cuatro piernas de pollo Vamos a usar una de bok choy Una pieza grande de bok choy Dos ramas de apio Vamos a ocupar una cebolla chiquita Tres ajos Una cucharada de consomé Y vamos a utilizar espagueti La cuarta parte de la caja Ahora vamos a poner a cocer nuestro pollo en agua En agua Vamos a poner a cocer las piernas Y cuando esté cocido Vamos a Si gustan quitarle el hueso o lo pueden dejar así Vamos a agregar consomé Once it's cooked You can either decide to leave the bone of the chicken Or leave it like that We're going to add a bit of chicken filled bouillon Allí mismo voy a agregar ajo Right now over here we're going to add some onion Lo puedes agregar así es Una cebolla pequeña Y vamos a agregar los ajos también You can add it like that A piece of onion And we're going to add the garlic as well Lo vamos a echar Y vamos a dejar que se coza nuestro pollo Chopped up the garlic a little bit We're going to add it And we're going to work with the chicken chico Voy a poner a hervir agua Y ahí ya cuando esté hirviendo Voy a agregar el espagueti La cuarta parte de la caja en el espagueti We're going to boil some water And once it boils We're going to add the spaghetti One fourth of the spaghetti Yo voy a poner un poquito de aceite Y add some mollo Cuando se coza lo voy a escurrir When it boils We're going to strain it Nuestra agua ya está hirviendo Our water is boiling Vamos a agarrar aproximadamente estos Del espagueti Lo vamos a partir a la mitad Y lo vamos a poner a cocer We're going to grab approximately this much Of spaghetti And we're going to cut it in half And put it to cook Ya le quité el hueso a las piernas de pollo Voy a regresarlo al sartén We took off the bone from the chicken Now we're going to add it to the pot Ahora voy a colar el espagueti cocido Now we're going to strain our spaghetti And we're going to add it to the pot Voy a mover un poquito Y ahora voy a deshojar nuestro ovachoy Y vamos a lavar hoja por hoja Now we're going to rip apart our ovachoy And we're going to wash leaf by leaf Miren como esta parte viene sucia Es por eso que tenemos que lavar hoja por hoja muy bien Like this part that came dirty That's why we have to wash it very good Ahora voy a cortar el vachoy Le corto las puntas Y estas las voy a tirar We're going to cut the pollo And we're going to cut the pollo And we're going to throw them away Y vamos a picarlo así We're going to chop like this Y lo vamos a agregar al caldo Con el pollo y el espagueti And we're going to add it to the pot With the spaghetti and the other stuff Junto con el apio también Alongside with the celery Miren Va a quedar una deliciosa sopa de vachoy Con pollo It's going to come out delicious Ya está lista nuestra sopa de vachoy A vachoy soup is ready De verdad que se las recomiendo Está deliciosa It is very recommended And it's delicious Estoy segura que a sus niños les va a encantar I'm sure that you'll love it Ya no tienes que agregarle Están con el consomé que le pusimos Está bien Lo único que puedes agregarle Es un poco de limón si tú quieres O la salsa de tu gusto Y está deliciosa There's no need to add salt The chicken bouillon is enough The only thing you can add if you want Is lemon Te invito a suscribirte Y darle like And like to subscribe And leave a like Gracias por visitarnos Thank you for watching